¿A quién se le ocurrió hacer el himno más hermoso del mundo? ¿Dónde encontró la inspiración? ¿Quién se imaginó el primer sombrero vuelteado? ¿O soñó con esculpir una iglesia 185 metros bajo la tierra? ¿Quién creó un carnaval, pensó en un festival y en hacerle una fiesta a todas las flores? Colombia está llena de tesoros, dice la gente, pero nuestra mayor riqueza está en la creatividad. Nos alcanza para convertir los taxis en altares, las calles en lienzos y los buses en obras de arte. Todo lo que hacemos es único en su especie y tienen orígenes tan especiales que son historias dignas de contar al mundo. ASEP hoy viaja al inicio de nuestra cultura, para demostrarle a todo un país el valor que tiene su gente, el verdadero valor de lo colombiano. Nueva colección Orígenes de ASEP, tan emocionante como nuestra historia. ASEP, un hogar, mil historias felices.